... ... Hola, Jem Neymar, nuevo flamante pichaje del Barça que se caracteriza por su energía y para ello tiene un secreto, una fruta tropical que se llama acaí. Así lo desolaba el Pato Rodríguez, compañeros hoy en el Santos, en el programa La Gradaría de Radio Barcelona. ¿Qué suele comer? Acaí, consínalle acaí. Acaí es una fruta que se come en Brasil. Ya conocemos la comida favorita de Neymar, ahora solo falta encontrarla y qué mejor sitio que el emblemático mercado de La Boquería. Vamos a buscar un poco de acaí. Entramos en el mercado y preguntamos en los diferentes puestos de fruta que vemos ¿Tenéis acaí? No. No. ¿No sabe lo que es? No. ¿Tienes acaí? No. ¿Acaí? No. ¿Sabes lo que es? No di idea. ¿Ah? Acaí. No, eso no. Acaí, no sé lo que es. Nadie conoce la fruta que estamos buscando, pero de repente nos dan una pista. ¿Tiene acaí? ¿Perdón? Acaí. No, no tenemos eso. Eso más creo que es en el pasillo central es donde más llegan todos esos frutos. Y para allí que nos vamos, pasillo central del mercado de La Boquería. ¿Habrá suerte? Ah, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Nos han dicho que aquí hay acaí. Aquí tenemos acaí, sí, sí. Ya hemos encontrado el acaí, pero ¿a qué sabe? ¿Qué propiedades tiene exactamente? Frutas del bosque con un punto de dulce y un punto de acidez. Y es una fruta que es así. Y la importamos congelada porque es para hacer batidos y zumos. Pero es súper, súper nutritiva y lleva... Para la gente que hace deporte, súper vital. Reduce el cansancio. Te da una vitalidad, una energía, pero brutal. Es energético, sobre todo energético y oxidante. Entonces se entiende que Neymar sea consumidor de asaí. Sí, bueno, Neymar y muchos jugadores del Brasil. Tenemos un cliente, que es el Dani Alves, que viene su esposa o alguien de la familia. Aparte de comprar asaí, compra productos brasileños. Neymar deja Brasil para venir a Barcelona y en la ciudad condal podrá seguir consumiendo su comida favorita. Jaume le espera con los brazos abiertos. Bienvenido al Barça y que juegues tu mejor fútbol y que deis todo un espectáculo con Messi. ¿Te sumas ahí de aquí? Y hasta ahí ya sabes dónde encontrarlo.